hola y hola amigos youtube estamos en un nuevo vídeo y bueno 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 un neymar aquí pueden ver haciendo repesca de estos personajes a ver de los triple z que metieron la coca inicio de evento tire tire y me salió el este así que sólo me falta el chin creo que llamaba y el neymar o no kenma a ver mi objetivo esto yo lo considero una fiesta y puedo hacer seis multis y mi objetivo es el neymar creo que saldrá bien saldrá mal no sé pero vamos con la primera tirada a ver debo tener suerte a ver primera tira de 10 vamos arco iris ya voy a empezar con las doradas nada vi que también metieron algunos doble z aquí sólo me falta un doble z de este evento y el z aquí sale queda un z digo un s un s no sé por qué es un z bueno aquí sólo me falta de los de este evento me falta el z y el doble z valiente nuevo 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 bueno el chin ya éste lo estaba buscando pero no es lo que quería ya mi segundo objetivo es el del kenma y dejo de tirar bueno primera multi nada mal segunda multi yo creo que se quiere ir más y vamos dorada día 2 1 y 2 ahí está no salió nada me esperaba algo pero bueno tercera multi un arco iris doble allí puede salir algo o no puede salir nada primero nuevo neymar o los dobles z creo que ésta tiene el mismo animaximum del sasel de este evento y no hay que sacarle captura igual ésta tiene ésta también salió en el evento del chin doble a esta doble z bueno bueno vamos creo que está en la cuarta multi quiero intentar borrar pero yo voy a tirar todo sí creo que sí está en la cuarta multi otra multi miran si me acuerdo que al inicio de evento intentase eso de los sellos solo alcancé a llegar al octavo sello no puede hacer más sellos pero bueno no no hay no no mi objetivo era es el quien más porque ya tengo tan tan y las estas arco iris doble bueno si que he tenido suerte muchas arco iris miren debe salir no sé y doble del mismo evento en este evento en el evento del chin fue la primera vez que ahorré una multi digo la primera vez que en el evento del chin fue la última vez que ahorré una multi digo la primera vez a ver ¿quién? oh trip arco iris triple triple arco iris debe haber ¿quién más? debe haber suerte a ver si no hay yoko no pueden salir cuatro yokais esperen y así digamos chin y la oh oh nuevo me puede salir el dobleceta de este evento otro dobleceta de repesca y bien vamos el objetivo vamos este por fin este era el que quería ya puedo parar de tirar aunque creo que esta era la última no está no estuvo nada mal los que me faltaron faltaron poquitos como para ver cositos aquí me faltó el misterioso y aún me falta este y el Z bueno pues nada mal esta fiesta de acá yo lo voy a dejar por aquí supongo que nos vemos en un próximo video 5 minutos de fiesta de acá el chin ahí este era uno que estaba buscando ah por fin lo tengo buena y aparte ahí estaba farmeando valió la pena a ver el otro que doble la kate uy a no se yo me acuerdo que diré por todos los personajes en el evento anterior de este John Majin como vieron y no me salieron pero bueno claro es más fácil buscarlos en reciente no estuvo nada mal yo ya me voy espero que les haya gustado este video si es así denle like suscríbanse y nos vemos en el próximo video adiós